En un trabajo y esfuerzo conjunto del Gobierno del Estado, instituciones académicas y medios de comunicación, Michoacán es pionero a nivel nacional en impulsar la creación del primer Observatorio Estatal de Medios de Comunicación en materia de perspectiva de género y derechos humanos. Esto fue anunciado por la titular de la Coordinación General de Comunicación Social, Julieta López Bautista, quien estuvo acompañada de la Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Nuria Gabriel Hernández Abarca. Informaron que el observatorio fomentará contenidos que eviten estereotipos a través de imágenes sexistas o revictimicen a las mujeres cuando se ven afectadas en algún hecho constitutivo del delito. Julieta López Bautista explica en qué consiste la conformación y a quién va dirigida la convocatoria para poder lograr este Consejo Consultivo. Nos congratula mucho a este equipo multidisciplinario anunciar esta mañana la convocatoria para la integración del Consejo Consultivo de lo que será el primer Observatorio Estatal de Medios de Comunicación en materia de perspectiva de género y de derechos humanos. Dicho Consejo será un órgano interinstitucional ciudadano y sin fines de lucro, conformado por expertos en la materia. Su función será coadyuvante con el Observatorio de Medios y tendrá la tarea de promover en estos el respeto a los derechos humanos de las mujeres, sin menoscabo del ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a comunicar. A través de esta convocatoria que hoy presentamos, se seleccionarán a seis personas físicas o morales vinculadas en el ámbito de la comunicación o el periodismo con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Este instrumento, primero en su tipo a nivel nacional, donde existe la declaratoria de alerta de violencia de género, estará conformado también por integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión y las universidades. Es decir, el Consejo Consultivo reunirá la visión de diferentes entes especializados y calificados también para aportar desde una metodología técnica, científica, periodística y social sobre la temática pública de los derechos de las mujeres y las niñas.